Tienes unas pestañas muy largas, son muy bonitas estas pestañas Tienes lo único que tengo largo José Eh, que ya sacaron, no, ahora sacaron mi voz Eh Ya sacaron mi voz, ya, ya sacaron mi voz en esa página para reproducir audios Ya Y ya, pues, están ahí mandando audios ahora Ah, sí Sí ¿Cómo le pueden hacer eso a una persona tan buena, tan fiel como tú, no? Imagínate No, no, no me pueden imaginar A ver, vamos a seguir viendo el video Confirmado por pendejo Sí Bueno, o sea, pero no somos amigos Bueno, técnicamente fue Gloglo el que lo...